Pues amigos, vamos a conectar con don Juan Pablo García, miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, coordinador regional de 20 Venezuela en Edmundo Monagas, miembro del Consejo Político Internacional del Comando de María Corina Machado y diputado opositor de la AN de Venezuela. Y hoy en el exilio estamos hablando con don Juan Pablo García. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias a ustedes por haberme invitado acá a su programa. Don Juan Pablo, exactamente ahora mismo, ¿qué papel está jugando el señor Zapatero dentro del régimen de Maduro? Bueno, yo creo de verdad que uno no entiende cómo personalidades importantes en el mundo, quienes fueron presidentes de países democráticos que dicen ser defensores de los derechos humanos, puedan tener una relación tan estrecha con un régimen criminal como el de Nicolás Maduro. Con un régimen criminal como el de Chávez primero y ahora con Maduro. Es lamentable esta situación, yo no encuentro qué decir, porque cuando vemos la posición ahorita de España, que ha pedido, junto con otros seis países europeos, siete países europeos, que la transparencia en estas elecciones, que hubo el 28 de julio, así como su canciller, entonces yo no entiendo la realidad a quién representa Zapatero. Hay intereses allí que él tendrá que responder, más adelante tendrá que responder por sus actuaciones. Quien calla, otorga, y callar en un momento, en un país donde se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, donde hoy se siguen cometiendo, donde hay más de, hoy llegamos a casi 2.300 ciudadanos presos, desaparecidos, sometidos a intensas torturas, el que calla, otorga, y para mí no es solamente eso, es que es cómplice de lo que está sucediendo en Venezuela, esos crímenes atroces que están sucediendo en Venezuela, lamentablemente.